Miembros de la Asociación del Consejo Nacional de Defensores de la Patria, conocidos como excombatientes, denunciaron ante los medios de comunicación que ellos, desde el pasado mes de marzo, ya no son representados por Carlos Ramírez, a quien señalan de usurpar el cargo de presidente. Vía telefónica se conversó con Carlos Ramírez, quien negó las acusaciones.